...para que esto se curule en el medio. Mire, día a día llegan diferentes drogas sintéticas, y es lo que usted ve alrededor del mundo. Yo por eso quiero hacerle un llamado a los padres de familia. Los padres de familia tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos. Claro que nosotros en la institución educativa tenemos que hablar sobre los riesgos también que corre un joven o un niño, y es explicarle lo que ocurre. ¿Para qué? Para que estén preparados, para que se sepan cuidar. El autocuidado es fundamental, pero el llamado que yo quiero hacer es a los padres, a las madres, hombre, pendientes de sus hijos. ¿Desde cuándo se delegó la responsabilidad de la formación de los hijos al Estado? Aquí tienen que estar encima y pendientes. Los riesgos siempre están ahí. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es darle duro a toda esta gente que quiere intoxicar a nuestros niños. Recuerde hace pocos meses, cuando vimos esos golpes de la mano de la fiscalía, policía, ejército, frente a esta gente que quería hacerle daño a nuestros jóvenes. Y a estos también se les va a ir hondo. Pero aquí es donde volvemos también, frente a muchos de esos operativos que se hacen contra otros vendedores del narcomenudeo y todo. Y que después, cuando son capturados, posan de consumidores. Y van y dicen, no, es que yo tenía la dosis mínima. Y yo soy consumidor. Ah, bueno, tranquilo, para la casa. Ah, no, que es que yo tenía la dosis de aprovisionamiento y lo que hice fue surtirme para toda la semana o para el mes. Solo les falta decir que se surtieron para toda la vida. Cuando los cojan con X número de toneladas. Ese no puede ser el criterio para dejarlos libres. Aquí tiene que haber un tema de trabajo en equipo entre todos. Gracias. 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 Gracias.